Música Rosita tiene un mono peludo muy bien cuidado, chistoso tu monito aunque un poquito mal creado, como yo te lo cuido te lo traigo bien peinado, Rosita tu monito a que mal acostumbrado, cuando a tu casa llego Rosita me dice ven, agárrame el monito y acariciámelo bien, soy muy acomedido y a esta rosa le gusto, me gusta mi apapacho de veras le fascino, Música Si se lo acaricio a rosa le gusta mas, me dice papito acaríciamelo mas, rojita tu monito que monito tienes mi amor, es cierto me dice sin ti no se que haria yo, Si se lo acaricio a rosa le gusta mas, me dice papito acaríciamelo mas, rojita tu monito que monito tienes mi amor, es cierto me dice sin ti no se que haria yo, Música 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 Este es el sabor de la leyenda viviente, los audios, Música 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 De mi suegra voy a desaparecer Pues solo si se muriera Me dejaría de morder Y esto se baila en todo el sureste Desde Veracruz hasta Quintana Roo ¡Que lo disfruten, amigos! Oye, mi amor, ¿qué vamos a hacer con la perra de tu mamá? Ay, mi vida, pues yo no sé ¿Qué te parece si le avenegamos? Ay, no, pobrecita de mi mamá Se moriría de pena A la perra de mi suegra Yo la quisiera matar Pues solo si se muriera Me dejaría de ladrar A la perra de tu mamá Vamos a la pachanga Que buena la pachanga Quiero bailar pachanga Me gusta la pachanga Me voy pa' la pachanga Hay que bailar pachanga Que rica la pachanga Pachanga, eh, pachanga, eh Bueno muchachos, al que no baile le toca poner la cara La verdad, y además es un amor, mamba, ¿no? Óyeme mamá, que sabroso estáis Este nuevo ritmo que se llama cha 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 Con eso no se canta, se baila cha 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 Con unos pasitos para aquí, para allá Cha cha cha, cha cha cha, cha 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 Doña mariquita no meta la mano Porque si la mete le pique el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si los mete le pique sin pies Doña Mariquita no meta la mano Porque si los mete le pique el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si los mete le pique sin pies Agarra la jarra, agarra la jarra La gente se enonda y pueda acostar Señores que pachanga, vamos a la pachanga Que buena la pachanga, quiero bailar pachanga Me gusta la pachanga, me voy pa' la pachanga Hay que bailar pachanga, que rica la pachanga Pachanga eh, pachanga eh Pachanga eh, pachanga eh Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Hoy recuerdo que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Que su tiempo tan feliz no volverá A pesar de tu hermosura placentera Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás mañana, no habrá nadie que se acuerde de tu amor Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavorría Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavorría Y ahora dormí en el suelo Y ahora dormí en el suelo Y ahora dormí en el suelo Como cualquier animal Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Que voy a hacer tus calzones Como los usa el ranchero Que los comienzo de lana Que los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Señores que pachanga Vamos a la pachanga Que buena la pachanga Quiero bailar pachanga Me gusta la pachanga Me voy pa' la pachanga Hay que bailar pachanga Que rica la pachanga 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.